Música Me voy a acostar con la plancha con las manos para adelante Si pongo las piernas muy juntas, tengo muy poca base y es más difícil Sin mover la cadera, saco una mano, apoyo Saco la otra y apoyo Este no, el culo en la misma línea Vamos a hacer cinco con cada brazo, manteniendo dos segunditos Tras haber sufrido el primer traspié en el certamen Dirigentes de la entidad rodriguense se acercaban hasta el predio para apoyar al plantel Y con el fuerte deseo de que el clima los acompañara el día sábado Porque yo tengo todo el fin de semana hasta el 26 de septiembre Tengo todo en mi compu, una página que hay que actualiza Al minuto, nunca sale Nos dice agua Dice chubascos leves Tengo la página ahí al momento, busco la ciudad que quiero Chubascos leves, muy guay Nada de chubascos, puede poner churrascos Después de una derrota la semana posterior La vuelta al trabajo obviamente no es la misma El clima no es el mismo al de las semanas anteriores En las que solamente se hablaba de triunfos, de victorias, de goles Este es el momento de marcar la unión, de estar cerca de los jugadores Que los jugadores estén muy unidos entre sí con el cuerpo técnico O sea que la presencia de la comisión en los entrenamientos pasa a ser fundamental El hombre de la arenga disponía a una práctica de fútbol Para empezar a delinear los 11 gladiadores que saldrían al campo de juego En otro partido definitorio No te da tiempo a cansarte, no te da tiempo a fastidiarte No te da tiempo a ponerle mala cara Es venir a entrenar y dar lo mejor el día a día Porque no se puede regalar un día Siempre luego de una derrota tenés esa ansiedad de revancha Y obviamente el fútbol en esto es muy lindo Lo que pasa es que la revancha es ahora, es inmediata Es el sábado, es un rival directo por la lucha por el campeonato San Martín de Bursaco, único invicto con el que cuenta la zona Se presentaba como un rival más que difícil Pero al mismo tiempo era la oportunidad de dar el batacazo Y dejar atrás la última derrota ¡Haga el esfuerzo con esta hasta la mitad! Son 4 o 5 días que te quedan para laburar, para planificar el partido Volvemos a casa y en casa sabemos que no podemos regalar nada Hay que jugarlo los partidos Hay que jugarlo, tratar de ganarlo Así estamos arriba de nuevo Que donde tenemos que estar El jugador Carlos Lotto había concurrido al entrenamiento Acompañado de su hijo y el pequeño No quería quedarse afuera de la práctica Está bueno porque viste una pared con el hijo Muy pocas veces he visto Te lo devuelve todo Te lo devuelve todo Te lo devuelve todo, ya Te lo devuelve, dale, dale Ojalá que no salga burro como el padre ¿Cómo lo ves para el puma? Para mí va a ser arquero ¿Arquero? Sí Concluía así una jornada de intenso trabajo Y la pelota volvería a rodar Ahora hay que mentalizarse que viene San Martín de Bursaco Viene Liñier Viene Vittoriano Arena Y bueno, nosotros siempre por el mismo camino Tratar de sumar a la tres Pero somos conscientes que es una zona muy dura Y va a ser muy parejo Con tres, cuatro equipos que hasta el final van a dejar todo Los paladines de General Rodríguez Estarían de regreso en el Ricardo Puga Y buscarían volver a lo más alto de la tabla Finalmente y luego de una espera de 24 días El Club Atlético Atlas volvía a oficiar de anfitrión Para uno de los duelos más esperados del certamen Una vez más se preparaba un recibimiento especial Para la salida de los gladiadores del balón Aunque con algunas novedades La subcomisión de atención al visitante Fue una de las áreas que impulsamos especialmente Y ahora llegaba a un presente muy particular Para decorar el lugar ¿Qué es? ¿Qué cuadro? ¿De quién es? A ver, aquí va la vuelta Espere, espere, espere Ahí va Ahí va ¿Qué da, mi amigo que sé? ¿Qué conocés? Muy bueno Vamos todavía Lo vamos a poner acá Y yo le doy nuestro agradecimiento a la gente de RACI A la gente de RACI 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 Aguante la academia ¿Dónde va el puesto eso? Acá Acá en la cosa No, RACI tuvo una atención con nosotros Y... Qué linda sorpresa Y nos tenés puesto de rival No sabía nada De esta manera Los dirigentes del club de Bursaco Ingresaban para compartir un momento de confraternidad Antes del partido Lo importante de esto Es evitar la rivalidad El odio feroz entre clubes Compartir un café, una cocita, algo Charlar y cortar con eso que se obvia los cuadros Bueno chicos, desde ya muchas gracias por estar acá con nosotros Y esperemos que el campeonato y ustedes recuperen todo Sin la violencia que siempre hay en el fútbol Recuperen la dignidad por el fútbol Todo muy bien ¡Salud! ¡Salud! No era un juego más Un triunfo dejaría a los guerreros en la punta del campeonato Y con una muy buena perspectiva de cara al futuro Es corto Es sencillo Pero es un partido muy importante para nosotros ¿Por qué? Porque nos tenemos que meter a piedra Y definitivamente pelear por la punta ¡Meta! 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 Ellos van a venir a jugar realmente una final El otro día ustedes fue inmerecido Pero ya pasó Ahora tenemos otra batalla más ¡Meta! 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 ¿Este partido cómo se gana? Empiecen a meterse de ahora Realmente es que es una final Que hay que dejar todo como siempre les pido yo Pero por sobre todas las cosas Tenemos que intentar jugar al fútbol No podemos resignarnos para el fútbol ¿Por qué? Vamos a medirnos con una fuerza que también Van a ser igual que nosotros Entonces ¿Cómo lo vamos a desliberar? Ellos también van a meter Pero ¿Nosotros qué tenemos qué? Nuestra idea futbolística Y vamos creciendo, 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 creciendo Los tenemos que meter adentro Tanto con corre, con los laterales Con la jugada preparada Vamos creciendo y les tenemos que ganar partido Empiecen a pensar a partir de ahora Se los pido por favor Que son tres puntos importantísimos Realmente Mirense acá como digo yo siempre Y comprometanse a jugar a una nueva final ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Atlas Shipping Líder en comercio estéreo Atlas Shipping Cumple 15 años junto a vos Transportando tus cargas por el mundo Acorta las distancias Hemos crecido juntos Atlas Shipping TENES DOLOR DE CABEZA TENES DOLOR DE CABEZA TENES DOLOR DE CABEZA SENTITE BIEN CONIBUTENG Laboratorios Bioteng Excelencia para la salud ¡Gracias! 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 TENES DOLOR DE CABEZA Gracias por ver el video.